bien, vamos a trabajar el día de hoy un tema muy interesante y fijo en tu examen de nombramiento ya vamos rapidito a explicar este temita bueno, que pena que no estén todos solo hay ocho ochenta y cinco colegas esperemos que en lo que va de la coche se conecten pero muchas veces entran cuando ya hemos avanzado la teoría ¿no? muy bien vamos a empezar el temita y su nombre claramente lo dice ¿no? su nombre es la famosa regla conjunta ¿no? es un tema sencillito fácil, nada complicado es un tema no difícil porque simplemente tienes que tener el criterio y la teoría respectiva ¿no? bien vamos entonces con los problemitas y espero que todos estén atentos ya mira ¿de qué trae este método? regla conjunta también conocida como el método de las equivalencias regla conjunta o método de las equivalencias ¿qué dice? la regla conjunta es un procedimiento matemático-aritmético que nos permite hallar un valor pedido cuando los datos vienen relacionados por una serie de igualdades ah mira a ver dice que los datos vienen relacionados por una serie de igualdades estos tipos de problemas se caracterizan porque con el elemento que se comienza el problema también se termina mira esto que acabas de leer es clave es clave para entender de lo que trata dice mira y esto hay que ponerle mucha atención para que no te compliques la vida ¿ya? fíjate mira lo que está diciendo dice la regla conjunta es un procedimiento matemático-aritmético que nos permite hallar un valor pedido cuando los datos vienen relacionados por una serie de igualdades este tipo de problemas se caracterizan porque con el elemento que se comienza el problema también se termina vamos a hacer un ejemplito que nos ayude a entender mucho mejor esto ¿qué te parece? hagamos un ejemplo vamos a hacer un ejemplo que nos ayude a entender mucho mejor esto hagamos un ejemplito sencillo a ver acá vamos a tener un ejemplito sencillo que voy a ubicar para ustedes ¿ya? vamos a ubicarlo y ahí está, mira fíjate mira lo que dice esta pregunta y quiero que prestes mucha atención ¿ya? préstame bastante atención acá tienes un ejemplito facilito nada complicado donde vamos a explicar esto para empezar vamos a ver igualdades o equivalencias por ejemplo, mira 40 libros cuestan lo mismo que 20 cuadernos ese es un dato lo puedo poner así un costadito dice que 40 libros 40 libros 40 libros cuestan lo mismo dice ahí clarito cuestan lo mismo que qué que 20 cuadernos 20 cuadernos ahí está 40 libros cuestan lo mismo que 20 cuadernos ese es un dato este es un dato que menciona el problema 40 libros cuestan lo mismo que 20 cuadernos ese es un dato ¿sí o no? acá hay otro mira 18 lápices este es otro dato 18 lápices 18 lápices cuestan lo mismo que qué que 4 borradores ya mira estoy copiando nada más todavía no estoy haciendo nada solo estoy copiando esta es una igualdad esta es otra igualdad que lo voy a poner donde sea ¿sí o no? ¿qué más dice? ¿cuántos cuadernos nos dan por 60 lápices? ah mira mira esa es la pregunta lo puedo poner acá ¿cuántos cuadernos? voy a ponerle X cuadernos X cuadernos mira X cuadernos nos dan por 60 lápices 60 lápices solo estoy copiando todavía no lo estoy resolviendo estoy copiando lo que me está dando la pregunta ¿ve? X cuadernos me dan por 60 lápices X cuadernos por 60 ese es dato esta es la pregunta todavía no estoy acomodando simplemente anotando las igualdades esta es una igualdad esta es otra igualdad y esta es otra igualdad y hay algo más si el precio de 30 libros equivale a 40 borradores ah mira este dato es clave el precio de 40 o de 30 libros 30 libros mira mira el precio de 30 libros equivale ¿al de qué? al de 40 borradores al de 40 borradores esto también es dato todo esto son datos ¿está bien o no? ese todo lo he sacado de arriba todo lo he sacado de arriba ahora lo que tengo que saber es acomodar por ejemplo si yo agarro que 40 libros o sea ahora ya empiezo a resolver 40 libros igual que 20 cuadernos cuadernos el dato que viene el dato que viene ¿sabes qué tiene que ocurrir? la siguiente igualdad acá tiene que haber cuadernos como acá hay cuadernos ahora cuadernos tiene que haber acá entonces a mí me convendría esto me convendría ¿por qué me convendría? porque cuadernos está acá mira cuaderno 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 40 libros 20 cuadernos aquí X cuadernos 60 lápices ahora como acá X cuadernos son 60 lápices el que viene acá tiene que haber lápices o sea me conviene este dato me conviene este dato porque justo dice lápices mira mira 40 libros 20 cuadernos X cuadernos 60 lápices 18 lápices 4 borradores como acá dice borradores ¿qué tengo que hacer? acá tiene que empezar en borradores o sea acá tiene que ir borradores entonces este dato así como está no es que esté mal no es que esté mal no me conviene así me conviene la igualdad al revés pero como es una igualdad entonces inteligentemente mira lo que voy a hacer como acá dice que 30 libros equivale a 40 borradores es lo mismo decir que 40 borradores que 40 borradores equivale a 30 libros simplemente estoy copiando la igualdad al revés nada más ¿por qué? porque me conviene por conveniencia a mí y ahí está justo lo que yo quería borradores aquí borradores entonces simplemente a este dato que está tal cual simplemente lo único que he hecho es copiar lo mismo pero de forma invertida ¿por qué? porque me conviene que esté así profe por lo que estoy viendo lo que tú quieres es esto si acá hay cuadernos acá cuadernos si acá hay lápices acá lápiz si acá hay borrador acá hay borrador y mira ¿qué decía? en este tipo de problemas se caracteriza porque con el elemento que se comienza comencé con libros también se termina terminé con libros comencé con libros terminé con libros ya está acomodado adecuadamente ¿y cuál es el proceso? ¿qué es lo que se hace? ¿sabe lo que se hace? se multiplica de arriba hacia abajo multiplicas en columna lo multiplicas perdón multiplicas en columna o sea si agarras y los datos de aquí los vamos a multiplicar multiplicamos todo esto pero en columna lo multiplicas y al multiplicar ya está pero para multiplicar ¿qué ocurre? tú puedes cancelar especies mira se te va cuadernos con cuadernos se te va lápices con lápices se te va borrador con borrador se te va libros con libros y solamente me quedan los numeritos entonces ¿qué me queda? me quedaría 40 multiplicado por X multiplicado por 18 multiplicado por 40 ¿qué estoy haciendo? multiplicando toda esta columna 40 por X por 18 por 40 acá tengo 20 multiplicado por 60 multiplicado por 4 y multiplicado por 3 ya está ahora solamente lo que nos queda es operar simplificar y cancelar todo lo que podemos por ejemplo por ejemplo acá dice 40 yo puedo agarrar y voy simplificando por ejemplo ¿qué podría hacer? por ejemplo a ver puedo sacar 20 20 20 acá sería 2 por ejemplo 20 ¿sí o no? ¿qué más puedo sacar? por ejemplo podría sacar 6 también 6 acá sería 3 y 6 acá sería 10 ¿te acuerdas? voy simplificando ¿está bien o no? ahora mira este detalle mira este detalle acá tienes que ser bien hábil mira mira 3 por 40 me da 120 y acá 4 por 30 me da 120 este 4 por 30 que da 120 se cancela con este 3 por 40 que da 120 3 por 40 120 4 por 30 120 para no amargar la vida ¿qué quedó? quedó 2x igual quedó 2x igual a 10 2x igual a 10 ¿de dónde descubro si el 2 pasa a dividir cuánto vale x? 5 por lo tanto la pregunta es ¿cuántos cuadernos? ¿cuántos cuadernos x? ¿cuánto vale x? 5 ahí tienes paso a paso cómo se debe trabajar este tipo de problema si hay dudas gustoso te puedo responder si hay dudas gustoso te puedo responder si hay alguna duda dilo por favor para responderte pregunto ¿alguna duda hasta ahí? coleguitas comenten ¿cómo vamos hasta ahí? ¿cómo vamos hasta ahí? comenten por favor todo bien ¿está claro alguna duda? ¿está clarísimo? ¿de acuerdo? listo entonces está claro te hemos explicado el paso a paso voy a explicar otro tal cual otro ejemplito vamos a explicar otro ejemplo y también paso a paso ¿ya? vamos con otro ejemplito aunque por ahí hay un par de colegas que están levantando la mano a ver ha levantado la mano uy la bajaron a ver levantaron la mano creo algunos colegas desean hablar normal ¿ah? puedo activar el micro hornela quería hablar y ahorita le activamos el micro un ratito ahorita le activamos un ratito voy a listar otro problemita mientras seguramente algunos quieren preguntar ya muy bien vamos a activar el audio ahí hornela quiere hablar a ver colega hornela el audio está activado lo escuchamos buenas noches buenas noches con todos mi duda o mi consulta sería que cuando nosotros vayamos haciendo el vaciado de los datos el orden es como a nosotros nos convenga por decirlo así no podemos ordenar de esa manera no necesariamente tal cual esté ahí en la consigna esa era mi duda a ver colega lo que yo expliqué fue el siguiente usted de las igualdades puede tomar la que usted considera yo tomé 40 libros igual que 20 cuadernos estamos de acuerdo usted pudo empezar con cualquiera pero yo empecé con esto 40 libros lo mismo que 20 cuadernos está bien y como ya tomé libros con cuadernos a ver un ratito hay algunos que es lo malo cuando uno active el audio algunos se olvidan de apagar colega Ornel estoy hablando con usted usted puede tomar cualquier igualdad usted puede tomar cualquier igualdad la que usted quiera de preferencia con la que inicie el problema pero no es una obligación usted puede empezar de cualquier igualdad de las que menciono el problema de preferencia con la que empiece el problema como yo lo hice entonces si acá hay libro cuaderno la clave está en el siguiente que el siguiente como acá dice libro cuaderno el siguiente debe empezar en cuaderno por eso tomé este dato de acá cuaderno con lápiz y si acá hay lápices el siguiente debe empezar en lápices y es lápices con borrador si acá hay borrador el siguiente empieza en borrador con esa técnica pero usted puede empezar de la igualdad que usted consigue es por eso que esta igualdad si usted se da cuenta de esta igualdad no me convenía usar como me dieron a esta igualdad no me convenía como me dieron lo invertí lo acomodé correcto correcto gracias ni hablar ahora vamos con otro ejemplo vamos con otro ejemplo vamos con otro ejemplo a ver atentos todos ese ejemplo por favor todos con este ejemplo fíjense este ejemplito acá tú tienes un ejemplo que dice en una feria agropecuaria el precio de tres carneros el precio de tres carneros dice equivale al de diez conejos ajá tres carneros equivale a diez conejos el precio de cinco conejos equivale al de doce patos diez patos cuestan doscientos cuánto costará cinco carneros ya que hago copio lo copio dice tres carneros tres carneros tres carneros es equivalente a diez conejos ahí está diez conejos lo pongo lo copio claro que ya cuando usted tiene experiencia lo hace de frente pero si usted quiere aprender yo lo copio esa es la primera igual por ahí hay otra igualdad cinco conejos cinco conejos perdón cinco conejos equivalen a cuánto equivalen a doce patos cinco conejos equivalen a doce patos ahí está esa es otra igualdad que todavía no la estoy acomodando cinco conejos doce patos otra diez patos cuestan doscientos soles ese es otro diez patos cuestan doscientos soles ahí está diez patos cuestan doscientos soles simplemente estoy copiando y luego mira la pregunta cuánto costará cinco carneros cuánto costará como dice cuánto costará voy a poner x soles costará cinco carneros x soles costará cinco carneros ahí está primero he copiado los datos ahí está no sé si están ordenados no ahora recién lo voy a ordenar ahora como este es el primer dato por ahí empiezo tres carneros equivalen a diez conejos lo copio pero puedo coger cualquiera no hay problema yo copio esta porque ese es el primer dato como acá dice conejos mi siguiente dato debe empezar en conejos y justo este dato me ayuda o sea esto me conviene que vaya acá me conviene conejos conejos acá dice patos entonces acá empieza en patos justo este dato empieza en patos ah mira qué bacán está bacán no hay nada no hay mucho que pensar justo dice patos sí o no dice soles acá debe empezar en soles y justo acá dice soles y justo acá dice soles ahí está y justo ahí dice soles ya está conejo conejo pato pato soles soles carnero empecé en carnero terminé en carnero tal como te lo había explicado ya está ahora qué hacemos agarramos y multiplicamos la columna no es cierto multiplicamos ahí está multiplicamos de arriba hacia abajo en vertical ahí está multiplicamos ya está pero al multiplicar me doy cuenta que se me va conejos con conejos patos con patos soles con soles y clarito carnero con carne solamente me quedan las cantidades qué cantidad 3 multiplicado por 5 multiplicado por 10 multiplicado por x y eso es igual a ahí está eso es igual igual a que a 10 multiplicado por 12 multiplicado por 200 y multiplicado por 5 ya está cancelas todo lo que puedes por ejemplo acá puedo cancelar esto y acá mira 5 por 10 5 por 10 se cancela ¿te das cuenta? cancelo ahí está voy a cancelar este 5 por 10 con este 10 por 5 ya está puedo sacar tercia tercia por acá 1 tercia por acá 4 entonces ¿qué me quedó? acá solamente me queda x que es igual a 4 por 200 800 por lo tanto la respuesta sería 800 ¿de acuerdo colegas? comente por favor ¿todo bien? habla ¿todo bien? ya mejor ya lo captaron ¿está mejor? ¿está más claro? listo listo muy bien qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno ya vamos con otro otro mira vamos a hacer todavía unos que ahí estamos vamos a empezar con la práctica vamos con otro ya vámonos con otro prepara mira vámonos con ya mira vamos con otro ejemplito vamos con otro ejemplito acá tenemos un ejemplo ya acá tenemos otro ejemplo ahí también otro ejemplito fíjate bien ahí lo tienes listo ya está vamos con esta preguntita qué dice de qué trata la colega Gina me dice profesor también se podría usar el método de reproceso no pues a ver cuidado con eso a ver 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 me gustaría que luz estela prenda su micro a ver luz estela me gustaría que me abres a mí me sale ochocientos ochocientos y ciento sesenta a ver qué has hecho lo he desplazado le he sacado la tercia a doce le saco también le saco por ejemplo la quinta uno y a doscientos le saco un ratito espérate un ratito espérate un ratito un ratito vamos acá voy a hacer tu método ya tú estás con estos numeritos te escucho qué has hecho ya maestro este le he dejado x ahí y luego le he pasado como dividiendo al tres al cinco al diez debajo de nosotros para hacerlo repito ahí ya ya con calma con calma ese es el problema cuando nos aprendemos un método ya como que nos mecanizamos pero está bien le voy a ayudar ya usted agarra usted agarra usted agarra se queda con el x cierto queda con el x y todo esto lo pasa a dividir ya está bien es lo mismo vamos a hacer tiene que salir igual ya lo hemos pasado a dividir ahí está la división ahí está y ya está ya listo ahora como ya está la división ahora vamos a cancelar ¿qué hizo? le escucho le escucho le saco tercia uno a doce le saco cuatro tercia vamos despacito tercia uno ¿con quién? con el doce ya tercia cuatro ya luego luego quinta le saco y ya a doscientos también tú le sacas quinta doscientos quinta doscientos aunque más fácil es que este cinco se vaya con este cinco pero usted sacale quinta acá uno ya voy a hacer su método cuarenta cuarenta ya miren cómo se complica la vida ¿qué más? quinta diez dos quinta y más fácil era que se vaya este diez con este diez pero miren cómo ustedes buscan el camino más largo ya bueno quinta uno quinta dos ya ok ahora ahí entonces ahí ¿qué más hizo? cuatro ¿qué más hizo ahora? después le saqué una mitad ahí mitad a dos mitad a diez mitad a diez ya cinco por cuatro veinte por cuarenta ochocientos sale lo mismo el cinco pero colega un ratito colega colega no se vaya me preocupa sí maestro me preocupa colega lo que usted ha hecho está bien pero usted se hace la vida imposible porque más fácil era que usted haga lo siguiente ya usted pasó a dividir perfecto no era más fácil decir que el diez se va con el diez el cinco se va con el cinco no era más fácil eso sí maestro y acá el apoyo tercia uno tercia cuatro y cuatro por doscientos ochocientos ochocientos y somos felices y comemos perdices gracias maestro gracias no le busquen el camino complicado o sea ya ahora para que usted no haga este paso colega usted acá no me podía simplificar ya no hacía este paso no es cierto pero bueno ya es criterio de cada uno gracias está bien lo importante es disipar las dudas por eso cuando dijo ciento sesenta me preocupó colega Gina me gustaría que hable usted porque usted me ha puesto un método que yo desconozco ha puesto el método de retroceso me gustaría escucharlo a ver explíqueme un poquito mejor eso lo que pasa profesor es que si yo hallo el valor de cada pato puedo hallar el valor de cada conejo y luego el valor de los carneros y buscar el valor de los cinco carneros al final de repente es un método más largo pero me evito la simplificación que a algunos les confunde ¿no? ahora ahora usted dice eso ¿sabe por qué? porque acá hay números pequeñitos ¿y qué pasaría por ejemplo si acá yo le pongo trece patos cuestan ciento ochenta y siete? ¿se da usted cuenta? tendría que sacar decimales ¿se da cuenta? pero en cambio acá si usted lo acomoda es más rápido cancelarlos de la mitad o la tercia por eso por eso se llama método de la regla conjunta para evitar justamente lo que usted está haciendo para evitar se acomoda y se empieza a simplificar porque va a haber problemas que usted se va a complicar ahora acá está fácil ¿por qué? como diez y doscientos salto que saca usted la décima décima saca un pato y al toque perfecto está bien esa idea pero van a haber números no trabajables que a usted se le va a complicar y si solamente se queda con esa estrategia ya no va a poder hacer esto porque no lo ha practicado hay que tener cuidado con eso ¿ya? acá tenemos un problema a ver acá tenemos un problema a ver practicamos acá a ver practicamos agarren una hojita y vamos a practicar ¿ya? saca a ver y a ver ¿qué te enseñé acá? ¿qué te enseñé? tenemos las equivalencias y para que no estás anotando aparte ya lo vamos a ir anotando acá dice siete naranjas siete naranjas siete naranjas es equivalente a ocho manzanas ¿no es cierto? a ocho manzanas ahí está siete naranjas equivale a ocho manzanas ya estoy arrancando del primer dato ahora mi siguiente dato debe empezar acá en manzanas acá tiene que decir manzanas entonces me conviene el dato de acá mira dos manzanas equivalen a cinco mandarinas o sea mira primero agarré este dato agarro este dato de acá agarro este dato de acá este dato que dice siete naranjas equivale a ocho manzanas ¿sí o no? pero ahora me conviene un dato que diga manzanas es por eso que me voy a este dato me conviene este dato ¿te das cuenta? me conviene ese dato entonces acá debo poner dos manzanas dos manzanas dos manzanas equivalen ¿a qué? dos manzanas equivalen a cinco mandarinas lo acomodo ¿te das cuenta? lo acomodo y ahí te ves y se va cumpliendo lo que dice y como acá dice mandarinas acá debe empezar en mandarinas busco un dato que acá diga mandarinas y esta cambia justo este dato de acá habla de mandarinas dice 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 ahí claramente cuatro mandarinas equivalen a veintiún bananas pues ahora anoto eso pues ahora acaba cuatro mandarinas cuatro mandarinas equivale a veintiún bananas veintiún bananas ahí está lo estoy acomodando ¿te das cuenta? seguimos ya manzana manzana mandarina ahora banana ahora tiene que empezar en banana y acá dice mira tres bananas a dos melocondones ah mira tres bananas a dos melocondones acá digo tres bananas tres bananas equivalen a dos melocondones ahí está y ahí lo tengo tres bananas dos melocondones ¿te acuerdas? ahí voy acomodando ¿eh? lo estoy acomodando he acomodado este ratito tres bananas equivalen a dos melocondones ahí está ¿te das cuenta? y la pregunta ¿cuál es? ¿cuántos melocondones? ah mira la pregunta ¿cuántos? si acá dice melocondones ahora va acá ¿cuántos melocondones? x melocondones ¿cuántos melocondones x equivalen ¿a qué? a una docena de naranjas a doce naranjas ahí está ¿cuántos melocondones x equivalen a doce naranjas? ahí está mira ya lo acomodé manzana manzana mandarina mandarina banana banana melocondón melocondón empecé en naranja y terminé en naranja ¿se da usted cuenta de ese detalle? ¿se da cuenta? y lo que viene a continuación ya es algo sencillo ya es algo fácil ¿ya? y es algo fácil muy bien ahora ¿qué nos queda? ya pues multiplicar en forma vertical multiplicamos y cancelamos primero las especies multiplicamos y vamos cancelando ¿no? se va manzana manzana mandarina mandarina banana banana melocotón melocotón y naranja naranja ¿sí o no? oye mira y acá voy a hacer algo que te va a sorprender te va a sorprender sobre todo tú si te has mecanizado con métodos con trucos acá pierdes mira lo que voy a hacer tú no puedes negar que este 7 con este 3 se va a multiplicar y me da 21 y justo acá hay 21 que profesor se puede hacer eso lógico hoy mira mira este 2 con este 4 me da 8 y justo acá hay 8 entonces este 2 con este 4 cancela el 8 ah profe y ahora mira lo que quedó acá solamente quedó x y allá que quedó solamente quedó 5 2 y 12 5 por 2 10 por 12 120 más rápido todavía ¿te acuerdas? 5 por 2 10 por 12 120 5 por 2 10 por 12 120 ¿ven? mira el verdecito se fue con el verdecito el moradito canceló el moradito y solamente me queda x 5 por 2 10 por 2 120 por 12 120 pregunto ¿estamos de acuerdo? mira esto puedo hacer a su profe o sea mi método ahí está pues tú tienes que hacer varios métodos no solamente uno ¿no? tú te manejas varios métodos no te conviene mira a ver otra forma ¿te acuerdas? profe tiene razón pero yo me cierro con mi método profe yo agarro lo paso a dividir y recién cancelo bueno y es criterio tuyo ya es criterio bueno seguimos pregunto ¿cómo vamos? ya le agarramos la onda todavía ¿todo bien hasta ahí? ¿sí? ¿sí? profe ponga a mí otro que a ver voy a hacer su método ya ya que usted insiste profe voy a hacer su método voy a hacer su método ya para que no se sienta mal profe voy a hacer su método no tampoco tienes que tú analizar ver y toda la cosa ¿de acuerdo? ya mira vamos a vamos a a ver ¿cómo te va a ver? lo que queremos más claro pues tienen que saber ustedes la rapidez ¿no? a ver vamos acá otro problemita a ver vamos acá con un problemita a ver ¿cómo lo harías? mira otro ejemplito mira otro ejemplo otro ejemplito solo porque me cae bien otro ejemplito aquí tenemos el otro ejemplo ahí está ahí también aquí tenemos otro ejemplito ya mira debes ir agarrando la onda y ahí te va ahí está el ejemplito lo ponemos aquí y ya está listo y lo ponemos amplio y ya está lucen a ver ¿cómo te va? vamos a ver tiempito por ahí para que practiques vamos que tú puedes ya mira ¿cómo lo harías? 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 Gracias. Listo. Miren, empezamos. ¿Qué dice? En un trequé, por cinco cuadrados, recibo seis círculos. Ya mira, por cinco cuadrados, por cinco cuadrados, recibo seis círculos. Ya está. Por cinco cuadrados, recibo seis círculos. Ya está. Por cinco cuadrados, recibo seis círculos. ahora, como acá dice cuadrado y acá dice círculo mi siguiente dato acá debe empezar en círculo mira, acá he agarrado este datito este dato ese dato hemos usado ¿está bien? ahora busco un dato que me hable de círculo a ver mira, mira, acá está 10 rectángulos, 9 círculos ah, mira esto lo voy a usar pero al revés porque dice 10 rectángulos, 9 círculos que es lo mismo decir 9 círculos 9 círculos 9 círculos 9 círculos equivalen a 10 rectángulos o estoy copiando lo mismo, pero al revés porque me conviene te das cuenta te das cuenta o sea, no lo copio tal cual me conviene así siguiente 15 rombos 8 rectángulos ahora viene esto pero también al revés 15 rombos 8 rectángulos o sea, sería 8 rectángulos 8 rectángulos hacen los 15 rombos 15 rombos ya está y dibujamos aquí los rombitos ya está ahora la pregunta cuál es cuántos triángulos puedo recibir por 60 rombos ah, dice cuántos triángulos por 60 rombos serían 60 rombos 60 rombos 60 rombos por cuántos triángulos por x triángulos ahí también círculo círculo rectángulo rectángulo rombo rombo triángulo estoy agarrando este acto cuántos rectángulos por 60 rombos pero hay otro dato cuál es el otro si por dos triángulos recibo tres cuadrados allá si por dos triángulos recibo tres cuadrados y ahí está mira mira círculo círculo rectángulo rectángulo rombo rombo triángulo triángulo cuadrado empecé en cuadrado y terminé en cuadrado tal cual como dice la teoría y ya está ¿qué hago ahora? multiplico de arriba hacia abajo multiplico pero no sin antes se me van las especies círculo círculo rectángulo rectángulo rombo rombo triángulo triángulo cuadrado cuadrado y ahora vamos a cancelar mira por ejemplo si tú te das cuenta acá dice seis por diez sesenta y justo acá hay un sesenta por lo tanto sí o no te acuento a la profecía tiene razón ahora mire esta mire esta habilidad cinco por nueve cuarenta y cinco y acá quince por tres cuarenta y cinco no lo puedo creer por cinco por nueve cuarenta y cinco quince por tres cuarenta y cinco se cancela y ya está ¿qué nomás queda? acá queda ocho por dos dieciséis y acá solamente queda x ¿cuánto vale x? dieciséis ¿te acuento? hola 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 ¿estás por ahí? comenta di algo di algo por favor comenta te escucho soy todo oído ¿estamos bien? por ahí alguien quiere hablar creo a ver ya bojó la mano ¿todo bien? detalladito paso a paso ¿qué es lo que tengo que hacer? listo entonces ya vieron la idea ya viste cómo se hace habla comenta por favor listo muy bien entendible me salió perfecto todo bien sí profe por cucharadas y veo cómo de vos haces listo ya unita más unita más y nos vamos ya con la guía que pues es la aplicación de lo que estamos haciendo ya mira no entendería sería un pecado vamos con otra listo ahora vamos con otra preguntita a ver vamos a ver a ver vamos acá por algún problemita ya una facilita para que te luzca mira una para que todos se luzcan una para que todos se luzcan ahí va una para que todos se luzcan ahí es una para que todos se luzcan conocía la pregunta a ver vamos que tú puedes ahí está vamos que tú puedes ahí lo tienes y ya está a ver luz tú puedes vamos te doy un tiempito vamos a ver vamos a ver y Gracias. 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 Muy bien. Varios me dan la respuesta. Empezamos. Dice que observo que cinco patos daban tres pollos, ¿no? Cinco patos daban tres pollos. Muy bien. Voy anotando cinco patos. Cinco patos que me dan tres pollos. Tres pollos. Tres pollos. Cinco patos, tres pollos. Como ya tengo relación pato versus pollo, lo que tengo que hacer es buscar un dato que me hable de pato o de pollo, ¿sí? Tengo como un dato que me hable de patos o de pollos, ¿sí o no? Y acá justo dice por cuatro pollos dan seis gallinas. Y justo ese dato me conviene. Por cuatro pollos. Dan seis gallinas. Ahí está. Dan seis gallinas. Ya está. Por cuatro pollos dan seis gallinas. Por cuatro pollos dan seis gallinas. Ahí está. Por doce gallinas daban dos corderos. Ah, mírame. Doce gallinas daban dos corderos. Dos corderos. Ahí está. Ahí lo tienes. Por doce gallinas daban dos corderos. Ahí está. Ahí está. Y seis corderos valen doscientos cuarenta soles. Y seis corderos, seis corderos, cuestan doscientos cuarenta soles. Ahí está. Ahí está. Cuestan doscientos cuarenta soles. Seis corderos, cuestan doscientos cuarenta soles. Ahí está. Y la pregunta es. ¿Cuánto costaban siete patos? Ah, mira. ¿Cuánto costaban siete patos? X soles costarán siete patos. X soles costarán siete patos. Ahí está. X soles costarán siete patos. X soles costarán siete patos. Y ya está. Pollo, pollo. Gallina, gallina. Cordero, cordero. X soles, soles. Pato, pato. Ya está. Ahora, ¿qué me queda? Lo que me queda es operar. ¿Sí o no? Lo que me queda es operar y empezar a simplificar todo aquello que se pueda simplificar. Y eso es algo que te he enseñado. ¿Sí o no? Se multiplica de manera vertical. Se multiplica de arriba hacia abajo. Pero no sin antes cancelamos sus especies. Pollo, pollo. Gallina, gallina. Cordero, cordero. Soles, soles. Soles, soles. Patos, patos. Y empezamos a cancelar todo lo que se puede. Mira. Por ejemplo. Cinco. Cinco. Cinco por cuatro, veinte. Y veinte por doce, dos cuarenta. Que justo cancela el dos cuarenta de acá. A la profe. Cinco por cuatro, veinte. Por doce, dos cuarenta. Y mira por acá. Por acá yo tengo. Este seis con este seis. Con este seis. Ya está. Se acabó, señoras y señores. Por acá tengo x. Que es igual a tres por dos, seis por siete. Cuarenta y dos. Por lo tanto, la respuesta será cuarenta y dos. Pregunto. Pregunto. ¿Se entendió? ¿Todo bien? ¿Hablen, colegas? ¿Sí o no? ¿Todo claro? Qué bueno. Muy bien. Muy bien. Listo, entonces. Qué chévere que hayan captado. Muy bien. Listo. Excelente. Ahora, hay algunos problemitas. Que ya requieren mucho. De la concentración y la habilidad de ustedes. Por ejemplo, mira. No todo es color de rosa. Por ejemplo. Antes de hacer la uno. Mira, por ejemplo, acá tenemos. El problemita dos de tu guía. Qué clave te ha salido. Ya lo hacemos más rápido. Problema dos. Mira, ve. Ahí está. Problemita dos. Ahí está el problemita dos. Antes de hacer el uno. Ahorita hacemos el uno. ¿Qué dice? Un lápiz mide veintiún centímetros. Perdón. Un lápiz que mide veintiún centímetros. Equivale a la medida de seis clips. Una crayola mide tanto como cuatro clips. ¿Cuánto mide la crayola? Mira. Un lápiz que mide veintiún centímetros. Equivale a la medida de seis clips. O sea, lo que está diciendo acá es. Que veintiún centímetros. Vale seis clips. Entonces ya está. Veintiún centímetros. Es equivalente a seis clips. Ya está. Siguiente. Una crayola mide cuatro clips. Ah, pero como acá dice clips. Acá debe empezar en clips. O sea, acá sería cuatro clips. Cuatro clips. Mide como. ¿Qué cosa? Una crayola. Mide como una crayola. Ya está. Pregunta. ¿Cuánto mide la crayola? La pregunta es. Una crayola. ¿Cuánto mide? La pregunta es. Una crayola. Una crayola. ¿Cuánto mide? Una crayola. Una crayola. ¿Cuánto mide? X centímetros. ¿Por qué se la pregunto? ¿Cuánto mide una crayola? Y ya está. Y ya está. Dice que. Rosario dice que no me escuchan. ¿Es verdad eso? Comente. ¿No se me escucha? ¿Es cierto? ¿Es cierto que no se me escucha? Dicen que sí se escucha. Entonces el problema es. Creo que su equipo es la coleguita. Es su equipo es la colega. Colega Rosario es su equipo. Arreglelo por favor. Se multiplica. Multiplicamos. Centímetros. Se me va. Clip con clip. Crayola. Crayola. Centímetros. Centímetros. ¿Sí o no? ¿Está bien? Entonces acá. Mira. Como acá es un poquito complejo. Es simplificar. No me hago problemas. Multiplico. 21 por 4 por 1. Sale 84. Que tiene que ser igual a 6 por 1 por X. 6X. El 6 pasa a dividir. ¿Cuántos al X? 14. 6 divide 84 entre 6. 14. Clave la B. ¿Estamos de acuerdo? Yujú. ¿Todo bien por ahí? Hablen. Comenten. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Listo. Seguimos. 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 A ver. Vamos acá ahora a la pregunta 2. A ver. ¿Habrá sacado una clave la 2? Pregunta 2. A ver. Todos en la 2. A ver. Ahí está la 2. A ver, vamos con un tiempito. Vamos con la 2. Ahora, pues. Ahora. ¿Cómo hacemos esto? A ver. Todos en la 2. Claro. Sería la 3. Tiene razón. Tiene razón. Ya. Una de la 2. Ahora. ¿Cómo? En la 2. Bueno. Vamos con la 2. La 2. En la 2. Bien. Que tiene razón. De la 2. La 2. Es. Y ya. Gracias. 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 Listo. Veamos. Dice, Lucas está de vacaciones en Europa De los 100 dólares que tiene, gasta 30 dólares en una tienda Y el equivalente a 40 euros en OTA Sabiendo que un dólar equivale a 3.25 Y un euro equivale a 3.80 ¿Cuántos soles equivale el monto que le sobra? ¡Wow! A ver, vamos Acá ya no es una pregunta tanto de esto Más de planteamiento, ¿no? A ver, ¿qué dinero tiene? A ver, dinero que tiene Dinero que tiene ¿Cuánto tiene? Según dato, tiene 100 dólares, ¿no? Tiene 100 dólares, americanos Tiene 100 dólares Pero estos 100 dólares Ya, mira, estos 100 dólares A mí me conviene pasarlo a soles Recuerda que cada dólar equivale a 3.25 Entonces, entonces, en soles ¿Cuánto tiene? En soles, ¿cuánto tendría? Entonces, entonces En soles, ¿tiene cuánto? Multiplico 100 Por el tipo de cambio Que es 3.25 Porque cada dólar está 3.25 Y si tú multiplicas 3 por .25 Es 325 325 Eso es lo que tiene en soles En soles tiene este monto ¿Está bien? O sea, en soles Tiene 325 Estos 100 dólares En soles Es 325 Y en una tienda Gasta 40 dólares Gasta en una tienda Y 40 euros A ver, gastos Gastos Vamos con los gastos Ahora vamos con los gastos 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 En una tienda Gasta Ojo En una tienda Gasta ¿Cuánto? En la primera tienda ¿Cuánto gasta? En la primera tienda Gasta 30 dólares Primera tienda Primera tienda Gasta 40 Perdón 30 dólares Gasta 30 dólares Que si lo convierto Al cambio Le tendría que multiplicar Por 3,25 30 Por 3,25 Porque gasta 30 dólares ¿Cuánto es eso? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es 30 Por 3,25? 249 No ¿Qué? ¿Cómo que 30? No 30 por 3,25 Es 75,50 Soles 75,50 Cuidado Este es algo cotidiano Soles Esto es en soles Eso gasta en la primera tienda En la primera tienda Gasta 30 dólares Que es 75,50 Y en la otra Paga 40 euros Hoy Multipliquen bien Están multiplicando mal Miren Me están soplando mal 97 97 Claro Sería 97,5 Dios mío Les perdono Les perdono Ya Entonces ¿Qué sería? 97 Coma 97,90 Eso es lo que gasta En la primera tienda Y en la segunda ¿Cuánto gasta en la segunda? En la segunda tienda Gasta 40 euros Ajá Ahora gasta euros 40 euros Gasta 40 euros Pero cada euro ¿Cuánto está? 3,80 Multiplico 40 Por 3,80 ¿Sí o no? ¿Cuánto sería 40? Ya no miran que hermana Están diciendo que hermana ¿Cuánto sale eso, colegas? 152 152 151 Esto es lo que gasta En la segunda tienda Entonces Si tengo lo que gasta En la primera Y tengo lo que gasta En la segunda Pregunta ¿Puedo ir al gasto total O no? Claro Puedo ir al gasto total Puedo ir al gasto total Entonces Puedo decir yo Que el gasto total ¿Cuánto es? El gasto total Sería la suma Gasto Total ¿Qué tendría que hacer? Sumar Tendría que sumar 97,5 Cuenta Más 152 A ver ¿Cuánto sale esa suma? Muy bien 249 Coma 50 Pero me pareciera que estuviera Haciendo mis gastos Claro Ese es lo que gasto En total Pero la pregunta ¿Cuál es? ¿Cuánto queda? ¿O cuánto sobra? Pregunta Y para hallar lo que sobra ¿Qué tengo que hacer? Restar ¿Sí o no? ¿Qué voy a restar? Lo que tenía que es 325 ¿Sí o no? ¿Qué clave sería coleguitas? ¿Qué clave sería coleguitas? Alternativas ¿Qué clave sería coleguitas? ¿Cómo una pregunta De la vida cotidiana Se puede convertir En una pregunta De nombramiento? ¿Y acá ¿Qué has usado? Solamente Las operaciones Bases ¿Sí o no? Multiplicación Adición Y sustracción ¿Estamos? O sea no hay nada que hacer Pregunto ¿Estamos de acuerdo colegas? ¿Todo bien? Hable Comente ¿Todo bien? ¿Todo good? ¿Todo ok? ¿Sí? Muy bien Siguiente problemita Vamos Vamos con el siguiente Pregunta Número A ver acá Cuatrovich Ahora vamos con la cuatro Ya vamos a copiar la cuatro Con tuya alternativa ¿Todo bien? Pregunta Cuatro Ahí te va Pregunta Cuatro Lo he copiado Ahí está la pregunta Cuatro Pregunta Cuicos Ya Pregunta Cuatro Listo Vámonos con la Pregunta Cuatro Ahí lo tienes Pregunta Cuatro Listo Ahí, ahí, ahí A ver Lucet Está fácil Leo respuestas Vamos ¿Veis o ¿Veis? ¿No? ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis... 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 ¿Veis? Gracias. 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 ¿Cuántos barcos solamente me puedo comprar? Ya mira, vamos a imaginarnos que el dinero que tú tengas, tú tienes un dinero, sí o no. Vamos a llamarle a ese dinero que tú tienes, a ese dinero que tú tienes, lo voy a llamar de, sea de el dinero. Ahora, como primer dato dice. Es decir, que con este dinero tú te puedes comprar doce aviones y veinte barcos. O en su defecto, con el mismo dinero, te puedes comprar ocho aviones y veintitrés barcos. Escucha, este es dato del problema. ¿Y a qué hago ahora? ¿Cuántos barcos solamente? Ojo a esta pregunta. ¿Cuántos barcos solamente? Con el mismo dinero. Con el mismo dinero, ¿cuántos barcos solamente? O sea, yo solo quiero barcos. Entonces, lo que vas a hacer es, vamos a tratar de desaparecer aviones. Pero para que aviones desaparezca, tienen que ser iguales. O sea, si acá dice doce y acá ocho, no son iguales. Hay que tratar que sean iguales. Entonces, ¿qué hago, amigo? A la primera, lo voy a hacer por dos. Tú dirás, profe, ¿pero por qué? Primera, escúchame. Y luego te voy a explicar por qué. Y a la segunda, por tres. Profe, ¿pero por qué por dos y por qué por tres? Te explico. Por dos. Doce por dos, veinticuatro. Ocho por tres, veinticuatro. Date cuenta, amigo. Doce por dos, veinticuatro aviones. Ocho por tres, veinticuatro aviones. Y ya logré que en aviones sean iguales. Doce por dos, veinticuatro aviones. Ocho por tres, veinticuatro. Ya son iguales. Profe, ¿pero de dónde has sacado este dos? ¿Y dónde has sacado este tres? Allá. Para eso recurrimos a nuestro colegio. Al doce y al ocho. Mira, mira. Al doce y al ocho. Les he sacado el máximo común divisor. Lo máximo al que le pueda sacar a ellos es cuarta. Solo le saco cuarta. Cuarta de doce, tres. Cuarta de ocho, dos. Ahí está, mira. Ahí está el dos que tú me estás diciendo. Y ahí está el tres que tú me estás preguntando. Y se hacen asco. El tres va a afectar al ocho. Y el dos va a afectar al doce. Por eso, el de arriba por dos, para que afecte al doce. Y el de abajo por tres, para que afecte al otro. De ahí sale. No es que yo adivine. De ahí sale. De acuerdo. Entonces ya está. Por dos. Sería dos veces el dinero. Igual. Por dos, veinticuatro aviones. Más. Por dos, cuarenta barcos. Recuerda que es por dos, por dos, por dos. Abajo por tres. Tres veces el dinero. Si lo hago por tres, veinticuatro aviones. Si lo hago por tres, sesenta y nueve barcos. Por tres, por tres, por tres. Y ahora simplemente lo que haces es lo siguiente. Mira lo que hago. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a restar lo de abajo, menos lo de arriba. Si yo lo resto. Se me va a cancelar avión con avión. No es que son iguales. Y si resto queda cero. Y ya está. Tres veces dinero. Menos dos veces dinero. Me da dinero. Tres veces dinero. Menos dos veces dinero. Y acá ya se canceló. Y sesenta y nueve barcos. Menos cuarenta barcos. Sale veintinueve barcos. Quiere decir que con tu dinero. Te puedes comprar veintinueve barcos. Es la respuesta al problema. Clave la ver. Simplemente así. Mira, te expliqué de dónde sale este dos. Y te expliqué de dónde sale este tres. Agarras al doce y al ocho. Doce y ocho. Y le sacas el máximo común. ¿Qué es el máximo? El número más grande entre lo que se puede dividir ambos. Dos entre cuatro. Ocho entre cuatro. Me queda tres y me queda dos. Y eso se hace en asco. ¿Estamos de acuerdo? Ahora te cuento. No te asustes. Esta es una forma de resolver. Ojo, pero no es la única. Es una forma de resolver. Esta es una forma. Pero existe otro método. Mira, te voy a explicar por otro método. Ya tú ve con cuál te quedas. Vamos a explicarle por otro método. Mira, otro método. Te explico por otro método. Mira, otro método. Vamos a explicarte por otro método. Ya, esto sí lo copiamos tal cual. Eso no cambia. Porque ese es dato. Esto sí lo copio tal cual. Eso sí no cambia. Porque ese es dato del problema. El otro método, ¿sabes en qué consiste? En esto. El otro método, ¿sabes en qué consiste? En lo siguiente. Mira, como acá dice dinero y acá dice dinero, estos son iguales. Son iguales. Entonces igualas. Y dices, ah, ya. Lo igualo. 12 veces avión. Más 20 barcos. Es lo mismo que 8 veces avión más 23 barcos. Lo igualo. Son iguales. Es el mismo dinero. Y ahora mira lo que hago. 8A pasa a restar a 12A. Sería 4A. 8A resta a 12A. Queda 4A. 20B resta 23B. Sería 3B. ¿Está bien, o no? 3B. ¿Y qué hago? Como yo quiero barco, porque yo quiero cuántos barcos. Despejo. El valor de A lo despejo. El 4 lo divido. 3 cuartos del barco. El valor de A, 3 cuartos del barco. ¿Te acuerdas? Simplemente eso. Ya está. Y en lugar de A, reemplazas en cualquiera de los dos. En cualquiera de los dos. Este A lo reemplazas en cualquier. Sea la de arriba o la de abajo. En cualquiera. Entonces yo lo voy a reemplazar. ¿Qué te parece en 1? Lo reemplazas en el 1. Y nada más. Y ya está. El dinero es igual a 12 veces el avión, que es 3 cuartos de B. En vez del avión 3 cuartos de B, más 20B. Y ya está. Se acabó la historia. Sacas cuarta, que es 1. Sacas cuarta, que es 3. Por lo tanto, el dinero te alcanza para comprar, ¿qué? 3 por 3, 9B. Más 20B, 29 barcos. Ahí está la otra forma. Mira, y este es un poquito más manejable. Porque el de arriba, muchos se equivocan. No saben qué numerito. En cambio acá, solo igualas y despejas. Igualas y despejas. Si quieres la primera o si quieres la segunda. Te estoy explicando los dos métodos. Tú ve con cuál te quedas. Tú ve con cuál te quedas. No hay problema. Por eso te explico otra forma. Este es el método de igualar. Igualas, despejas y te quedas con el que tú buscas. Barco. Por eso A es tres cuartos del barco. En vez de A pongo tres cuartos y sin predico. ¿De acuerdo? Claro, ese es un sistema de ecuaciones. Esa es otra manera de poder hacerlo. ¿Te acuerdas? Ahí lo tienes. Está bien, José. Está bien. No hay problema. Son ideas. Son métodos. Yo cumplo con decirle lo que hay. Y ya depende cada uno. Cómo lo va a aplicar. Tienes esta forma. Y tienes esta forma. Tú ve cuál aplicas. Tú ve cuál haces. ¿Está bien? ¿Sí? Por el mismo precio. Dos explicaciones. Mira, ¿qué más quieres? Por el mismo precio. Dos explicaciones. Sonia dice que le gustan los dos. ¿Está bien? Ya, pues. Quédate con el que tú consideras. Quédate con el que tú consideras. ¿Ya? Estamos. Comentarios. Estoy leyendo por ahí. Me gustan los dos. Un aplauso. Profiló por sistema. Ok, profe. La primera la entiendo mejor. ¿Hay alguna forma razonada? Ya está. ¿Me regalas un like para continuar? Sí. Hola, hola. ¿Estamos? Claro. Pero ya ustedes ven con cuál se queda. Vamos con otro ejemplo similar. Dice. Ya está bien. Vamos a buscar. Ojalá. El problema es que tienen que practicar. Bueno, si no practicas, nada podemos hacer. Vamos a ver si hay otro ejemplito similar. No, pues. No son. Son parecidos. Ya, pues. A ver. Listo. Esta es la pregunta número. Ahora vamos con esta. Vamos con la edad. Pregunta 5. Ahorita hacemos la 1. Luego de la 5 hacemos la 1. Ronnie. Luego de la 5 hacemos la 1. Porque la 5 es igual. La 1 es igualita que la 4. Y ya está. Vamos con la pregunta 5. Prepárate para la 5. Prepárate para la 5. Ahí estamos con la 5. 5. Ahí tenemos la preguntita 5. A ver. Vamos con la 5. Y ya está. Pregunta 5 de la guía. Y luego hacemos la 1. ¿Está bien? Luego de la 5 hacemos la 1. A ver. Vamos con esto. ¿Está bien? 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 Muy bien Veo la respuesta Veo que ya manejan mejor esto Sí Ya lo manejan mejor Dice 45 kilogramos De azúcar 45 kilogramos De azúcar Cuestan lo mismo Que 30 kilogramos De arroz Ya está 12 kilogramos De arroz 12 kilogramos De arroz Cuestan lo mismo Que 9 kilogramos De café 25 kilogramos De café Cuestan lo mismo Que 300 soles Que más Según estos datos Cuánto cuesta Un kilo de azúcar Cuánto cuesta Un kilo de azúcar X soles Costará Un kilo de azúcar Ya está Listo ¿Qué hacemos acá? Ya tú sabes Ya tú sabes Esto ya lo manejas Veo que esta parte De este tipo Problemita ya Tú eres bravo Ya te sale la mayoría Eso me alegra Lo que hay que practicar Es tipo ecuaciones Arroz Arroz Café Café Soles Soles Azúcar Azúcar Y vamos a cancelar Pero acá lo que se puede hacer A ver Por ejemplo Lo que podría hacer Acá es lo siguiente Por ejemplo Me conviene sacar A ver Mira Mira Vamos a sacar acá 25 12 Vamos a sacar 15 Quinceava Quinceava Dos Quinceava Tres Quinceava Dos Quinceava Tres Si o no Está bien ¿Qué más puedo sacar? Oiga 300 Tiene 25 O no ¿Cuánto es 25 De 300? ¿Quién me dice? Puedo sacar 25 ¿Cuánto es 25 De 300? ¿Quién me dice? 12 Si o no Claro Mira Si tú le sacas 25 Quinceava Acá uno Pero acá sería 12 Si o no Y este 12 Va a cancelar Al 12 De acá ¿No? Ahí está Tenemos 12 Al sacar 25 Y este 12 Se va con Este 12 Si o no Este 12 De acá Cancela A este 12 Y ya está Y ya para no marearnos Copiemos lo que queda Acá queda 3x Igual A 2 por 9 18 2 por 9 18 Por 1 ¿Cuánto vale X coleguitas? 6 Y ya está Alternativa La A ¿Estamos? Estamos Estamos Coleguitas ¿Cómo vamos? ¿Todo bien hasta ahí? Estamos Ready Pro ¿Cómo vamos? Cuéntenme Cuéntame ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Y ahora sí Vamos con la 1 Ya mira La 1 Va a la 1 Va a la 1 Listo Vamos con la 1 Prepárate ¿Todo bien? Reaccione Reacciona Reacciona Vamos con la 1 Ahí está Pregunta 1 Y a ver Vamos Lo leyemos Todos Leyendo Leyendo Vamos ¿Qué hice? 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 Gracias. Listo. Veamos. Dice, el TREC es una práctica común de intercambio de bienes en de dos comunidades. Se conoce que cinco gallinas se intercambian por dos cuyes y un conejo. A ver, cinco gallinas se intercambian por dos cuyes y un conejo. Por dos cuyes y un conejo. Cinco gallinas por dos cuyes y un conejo. Ya está. Siguiendo. Tres gallinas. Tres gallinas se intercambian por un cuy. Por un cuy y un conejo. Dato del problema. La pregunta es cuál de las siguientes alternativas corresponde a la cantidad de conejos que se cambian por seis gallinas. O sea, por seis gallinas, ¿cuántos conejos? Es la pregunta. ¿Sí o no? ¿Cuántos conejos por seis gallinas? Dice, ¿cuántos conejos por seis gallinas? ¿Está bien? Entonces aquí lo que podríamos hacer es, yo quiero saber, yo quiero relacionar conejo con gallina. Entonces, ¿cuy debe desaparecer? ¿Te acuento? ¿Te acuento? ¿Cuy debe desaparecer? ¿Sí o no? ¿Cuy desaparece? Pero fácil, pues, a esto solamente le duplico. ¿Sí o no? Como yo quiero conejo con gallina. Quiero que quede conejo con gallina. Entonces, ¿cuy debe desaparecer? Entonces, ¿qué hago inteligentemente? Esto de acá. A esta de acá le voy a multiplicar por dos. Nada más. ¿Por qué, profe? Ahí te vas a dar cuenta por qué. Y esto solamente lo voy a copiar. Cinco gallinas, lo estoy copiando nada más. Dos cuyes, estoy copiando. Un conejo. Acá, por dos. Seis gallinas. Dos cuyes. Dos cuyes. Y dos conejos. A esto lo he copiado tal cual. Y lo de arriba, lo bajo por dos. ¿Y ahora qué hago? Ya salió. Porque ahora lo único que vas a hacer es esto. Lo de abajo hacia arriba. Lo restamos. De abajo hacia arriba. Lo restamos. Y ya está. Se resta. ¿Y qué se me va? Tu cuy con tu cuy. ¿Y qué me queda? Me quedaría seis gallinas menos cinco gallinas, una gallina. Y equivalen dos conejos menos un conejo, un conejo. O ya pues, un guanaguín es lo mismo que un conejo. Si una gallina lo mismo que un conejo, quiere decir que por seis gallinas, ¿qué me tienen que dar? Seis conejos. Porque si una gallina es igual que un conejo, por seis gallinas me dan seis conejos. Por lo tanto, la respuesta sería seis. ¿Ves? Sirvió la técnica que te expliqué hace rato. ¿Te acuerdas? Sirvió la técnica que te expliqué hace rato. Colegas, ¿estamos de acuerdo? Hola. Ahí está, mira. La técnica de hace rato, la que te expliqué, la que era más compleja, que era esta, era más compleja, más compleja. Y acá más sencillito. Hemos aplicado algo de eso. No, pues no necesariamente Rosa. No. Dije que eso depende. Es correcto lo que escribe Rosa. Muy bien. Estamos de acuerdo, colegas. Hola, hola. José Luis pregunta por qué por dos. Bueno, eso ya lo expliqué acá, José Luis. Aquí había explicado. Aquí ya lo había explicado, José Luis. Creo que te dormiste, pero te lo voy a explicar. Me caes bien. Lo hice por dos porque como yo quiero solamente relacionar, en la pregunta es, quiero cantidad de conejos que me dan por gallinas. Quiero relacionar conejo con gallina. Como quiero relacionar conejo con gallina, el cuy debe desaparecer. Entonces mi meta es desaparecer al cuy. Desaparecer al cuy. Entonces si quiero desaparecer el cuy, como acá dice dos cuy, abajo también debe decir dos. Y para que esto se haga dos, por eso lo hago por dos. Lo hago por dos para que salga dos cuy. Cosa que al restar se cancele. Y el cuy desaparece y queda gallina con conejo, que es lo que yo busco. ¿Estamos por ahí, José Luis? ¿Te acabo de explicar? José Luis, te acabo de explicar el sustento del porqué. Ok, José Luis. Muy bien. Ahí tienes el problemita uno. Ya está. ¿Contentos? Sí, profe, chévere. Estoy contento. Seguimos, seguimos, seguimos. ¿Qué le parece si retrocedemos de la veinte? ¿Puede ser? O mira, se parece a la veinticinco, ¿no? La que acá voy a hacer. A las ollas de barro. Mira la veinticinco. Se parece, ¿no? Se parece a lo que acá voy a hacer. Mira. También es pregunta de nombramiento. Miren la veinticinco. A ver. A ver. A ver todos ahí. Ahí está la veinticinco, me. A pedir el público. A pedido del Puno. Ahí está la veinticinco. Vamos. 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 Gracias. 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 Listo. Vamos. Mira. Empezamos. Dichos pobladores intercambian una olla de barro por medio kilo de zanahoria y un kilo de alberto. Ya mira. Una olla, le voy a poner un O. Lo intercambian. Por medio kilo de zanahoria. Medio kilo de zanahoria. Y un kilo de alberto. Un kilo de alberto. Voy a ponerle. Ahí está. Ese es el primer dato. Por otro lado. Un kilo de alberto. Ese es otro dato. Un kilo de alberto. Un kilo de alberto. Se puede intercambiar. Por dos kilos de zanahoria. Un kilo de alberto por dos kilos de zanahoria. Ahí dice un kilo de alberto por dos kilos de zanahoria. Ese es dato. O sea que esto de acá ya lo conozco. Está acá. Está acá. Solo me va a quedar reemplazado. Pregunta. ¿Cuántas ollas de barro se cambian por 20 de alberto? Oiga. Quiero relacionar olla con alberto. Oiga. 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 Si quiero relacionar olla con alberta. entendiste que agua si yo quiero que zanahoria se vaya quien me dice zanahoria se debe ir para que se vaya deben ser iguales yo a ver qué le harías a la primera quien me dice que le hago a la primera si yo quiero desaparecer a zanahoria porque solamente quiero que quede olla con alberja zanahoria se debe ir que le hago a la primera excelente por cuatro profesor porque mis colegas dicen por cuatro más que mira pues a lo por cuatro cuatro veces la olla cuatro veces la olla igual si lo hago por cuatro cuatro pero un medio es dos dos veces zanahoria más cuatro veces alberja profe disculpa que has hecho por cuatro cuatro por una cuatro cuatro por un medio cuatro por un medio es dos mitad uno mitad dos ahí está ahí sale dos y cuatro y acá acopio dice uno de alberja equivale a dos de zanahoria ya tú sabes lo que hay que hacer acá ahora simplemente lo que hacemos que cosa es restar restamos de a ver si de arriba hacia abajo restamos y vamos a ver qué queda recuerda que estamos restando pero al restar se me va esto con esto ya se cansó pero recuerda que está restando lo de arriba menos lo de abajo ya está cuatro o cuatro o menos un a es igual a cuatro a porque sé lo que queda este un a pasa a sumar ya tengo olla con alberja olla con alberja y mira la pregunta cuántas ollas por 20 de alberja o sea yo no quiero 5 de alberja yo quiero 20 de alberja yo no quiero 5 de alberja quiero 20 entonces como yo quiero 20 a esto por cuánto simplemente por 4 y ahí me va a salir los 20 entonces si lo hago por 4 sería 4 por 4 16 ollas igual a 5 por 4 20 alberja quiere decir que 20 de alberja hacen 16 hoyos 20 de alberja hacen 16 hoy que la pregunta cuántas ollas 16 que clave la ve pregunta de examen de nombramiento te explico rápidamente aquí me convenía desaparecer zanahoria porque porque quiero que quede olla con alberja como quiero que quede olla con alberja zanahoria lo desaparece entonces de manera inteligente tú me dijiste es que a la primera lo haga por 4 por 4 por 4 por 4 y luego la segunda solamente lo copia esta ecuación solamente lo he copiado nada más esto lo copio y ahora resto se me va zanahoria zanahoria se va todo como estoy restando lo de arriba menos lo de abajo y acá solamente es esto pasa a sumar me sale 4 ollas igual a 5 de alberja pero yo no quiero 5 de alberja yo quiero 20 por eso lo hago por 4 para que me salga 20 5 por 4 20 4 por 4 y 6 20 de alberja 16 de arroz ahí es perdón 16 de barro clave la ve ahora dice profe ok excelente que dicen los demás como vamos comentan pregunte nombramiento pregunta de tu examen de nombramiento y mira cómo se va jugando se va trabajando con los méritos todo bien cómo vamos siempre algunos colegas van renunciando a ver qué dice por acá hay un comentario dice profesor multicample 4 claro claro los que a ver a ver a ver acá algunos están confundiendo acá cuando tú le multiplicas por 4 acuérdate lo va a ser con cucharita mil por 4 ya mira con cucharita te lo explico qué significa hacerlo por 4 hacerlo por 4 significa mira que al hacerlo por 4 que sería por 4 acá también es por 4 y acá también es por 4 es lo que he hecho por 4 4 por 1 4 4 por 1 medio mitad 1 mitad 2 queda 2 zeta ahí está el 2 zeta y 4 por 1 4 ahí está bien y hacia acá no entendiste y es terrible ahí está por 4 por 4 por 4 sale esto ya conforme y eres feliz habla ya eres feliz ahora ya me entendiste es habla ya viste por qué sale esto ya viste que de acá viene acá habla tú en el otro ejercicio en el otro ejercicio no entiendo laura no te entiendo en el otro ejercicio a ver a ver laura me gustaría que actives tu micro a verla ahora no entiendo tu comentario laura el micro está activado a este por nada a este por nada lo he copiado tal cual a esto lo he copiado tal cual no lo he hecho por nada tal cual igualito lo he copiado pues está tal cual no lo he multiplicado por nada lo he copiado igualito tal cual claro sólo el que queremos eliminar y si tú restas y si tú restas lo de arriba menos lo de abajo lo que es igual se cancela pero 2 zeta 2 zeta chau se va y queda 4 o menos 1 a 4 o menos 1 a igual a 4 a que quedó el 1 a pasa a sumar el 1 a pasa a sumar tengo 5 a igual a 4 o 5 a igual a 4 o pero yo quiero 20 albergue entonces para que el 5 se haga 20 por 4 5 por 4 20 4 por 4 16 ya está ya te expliqué Sofía te acabo de explicar la resta correcto Sofía Sofía todo bien colega Sofía todo bien ok chévere listo claro es lo más complejo que te podría venir ¿no? ya tenemos que practicar más tenemos que practicar más ya esos criterios hemos aplicado acá también en este problemita que es el más complejo pero bueno seguimos 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 listo vamos ya lo de lo que viene y a ver vamos a ver si hay otro parecido a ver si algo así es Gina correcto y a lo que viene si es lo mismo ya no a ver ah no acá hay otro mira 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 acá hay otro como la 1 a ver a ver acá está mira la 20 la 20 es como la 1 mira 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 la 20 la 20 se parece ¿sabes a quién? la 20 se parece a la 4 la 20 es igualita que la 4 mira 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 la 20 igualita que la 4 a ver mira la 20 ahora vamos practicamos vamos practicamos practicación vamos Gracias. Gracias. René dice que no se ve el ejercicio, ¿es cierto? ¿No se ve completo? René, creo que es tu equipo, ¿ah? A ver, comenten. Ahí está, mira, sí se ve, dice. Los colegas dicen que sí se ve. René, creo que es tu celular o tu laptop, algo está pasando. ¿Ven? Sí se ve, sí se ve, sí se ve. Ya. Ya, René, creo que es tu celular o tu laptop, lo tienes que invertir, no sé, algo tienes que hacer. Ya mira, mira, ya esto ya sabemos. A ver, hay varias formas que te expliqué, dos métodos te expliqué. Dice, en un estante, vamos a llamarle E al estante, se puede colocar 15 de ciencia y 5 de letras. O, en el mismo estante, en el mismo estante, 9 de letras con 5 de ciencia. 5 de ciencias con 9 de letras. Ya está. Mira, a ver, ahora aprendes. ¿Cuántos de ciencias únicamente? Ah, ya solo quiero ciencias. Como solo quiero ciencias, letra debe desaparecer. ¿Sí o no? Debo desaparecer a las letras. ¿Está bien? Debo desaparecer a las letras. Entonces, a él por algo y a él por algo. Pero como el 5 y el 9 no tienen nada en común. En Aspita, no, mami. Arriba por 9 y abajo por 5. En Asma. ¿Te acuerdas que sacamos el máximo común? No tiene nada en común. Y te va a salir lo mismo, mami. Y ahora sí. Algo pasó. Me sacó el zoom. Ya, seguimos. Tranquilos, tranquilos. Ya. Estaba explicando. Estaba explicando. Mira acá, mira acá. Ya, estaba diciendo. La idea es que letras desaparezcan para que solo me quede ciencias. Si quiero que letras desaparezca para que solo quede ciencias, como 5 y 9 no tienen nada en común, el truquito es en Aspa. Abajo por 5, arriba por 9. Y mira lo que sale. Arriba por 9. Nueve veces el estante, igual por 9. 15 por 9. 15 por 9. 135. Ciencias. Por 9. 15 por 9. Más. 5 por 9. 45 letras. Abajo por 5. 5 veces el estante. Es igual. 5 por 5. 25 ciencias. 9 por 5. 45 letras. Y ya está. Ya logré mi objetivo. Ya logré. ¿Qué se hace? Se resta. Voy a restar de abajo hacia arriba. O de arriba hacia abajo. Restamos. ¿Qué se cancela? Letra, letra. Chao. Me quedo sin letra. Me quedo puro ciencias. ¿Qué hago ahora? Fácil. 9e menos 5e. 4e. Igual. 135 menos 25. 110. Ciencia, ¿no? ¿Está bien? ¿110? ¿Está bien o no? Dice cuántos libros de ciencia en el estante, ¿no? 9e menos 5e. 4e. 135 menos 25. 110, ¿no es cierto? Uy, acá no sale exacto. Algo ha pasado. Parece que acá hay un numerito que está mal, me parece. Vamos a ver. Vamos a corregir. Parece que acá hay un numerito que no anda bien, ¿ya? A ver, si es 315. Creo que acá, me parece que acá debería ser, a ver, de 420. Este numerito no está bien, ¿ya? Este numerito no está bien, me parece. Por eso que a varios no les ha salido. Este no debe ser 5. Ah, déjame ver cuántos, ¿ya? A ver, si no es 5. A ver, creo que esto salga 420. 420. Cuarta, 420. 80, 80, 80, 80. Si quiero que esto sea 80. 85, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25. Y, mira, me parece que acá, en vez de 5, 11. A ver, mira, hay una corrección a 11. Si lo hago por 5, acá sería 55. Y si resto, acá sería 80. Sale 80. Y cuando el 4 pasa a dividir, ya salió. Ahí sale 20. El 4 lo paso a dividir, 80 en 24, y ya salió. Sí, acá es la corrección. No debe ser 5 acá, sino debe ser 11. Ahí hay un error de tipeo. En vez de 5, 11. En vez de 5, 11. Y ahí sale. Ah, no, perdón, abajo. Acá, abajo. Acá, acá, acá. Acá sería. Ahí hay. Esto, esto. Eso sería. Que eso sea 11. ¿Ya? Que esto de acá, no sea si no sea 11. ¿Ya? Eso es 11. Y por eso acá, con ese 11 sí sale. Por 5, resto y ya está. Y la clave sería la 0. ¿Ya? O sea, acá debe ser 11. Si no, no va a salir. Sale decimal. Imposible. Tiene que salir correcto. ¿Está bien? ¿Te das cuenta? Ya cuando uno sabe, hasta lo corrige. ¿Te das cuenta? Ya se da cuenta. Ya. Comentarios, por favor, hasta ahí. Hola, 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 hola. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Se vio la corrección del por qué? ¿Te das cuenta? Sí, chévere, chévere los sobrevivientes, los fieles, los fieles, los fieles, sobrevivientes. Muy bien. Por ahí me estaban pidiendo la 23, ¿sabes? Ahora vamos con la 23. Me están pidiendo la 20. La 23. Vamos con la 23. Ya, vamos con la 23. Están pidiendo la 23 por ahí. Ya. A ver. La 23 me estabas pidiendo. Va. Va la 23. Yo hago tu pedido. No hay problema. Vamos con la 23. Ahí está la 23. Fíjate. 23. Ahí lo tienes. Pregunta 23. Muy bien, Caterina. Listo. A ver qué hice. Vamos. Léanlo, léanlo. Yo ya sé lo que dice. Léanlo. Léanlo, 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 l Oye nos asusta Nos asusta Nos asusta Pero ya está sencillo Si te das cuenta ¿Qué dice? Se sabe que dos quinas Equivalen a tres sotas Vamos Dos quinas Dos quinas Dos quinas Equivalen A tres sotas Dos quinas Equivalen a tres sotas Un soti Un soti Equivale A tres leches Tres leches Ahí está Eso dice acá Un soti Equivale a tres leches Pregunta ¿Cuál es el precio En quinas De un artefacto Que cuesta Cincuenta y cuatro leches O sea Cincuenta y cuatro leches O sea Cincuenta y cuatro leches Cincuenta y cuatro leches ¿Cuál es su precio? ¿No es cierto? ¿Cuál es su precio En quinas? ¿Cuántas quinas? La pregunta es ¿Cuántas quinas? Y ya está Ya peco le quitas Esto ya es con noción Te asustaste por las puras Multiplicamos ¿Se acuerdan? Multiplicamos Se multiplica Si multiplico Soti se va con soti Leches con leches Quinas con quinas ¿Y qué tengo por acá? Ya como son números pequeños No hay problema en multiplicar ¿No? Dos por uno Esto sale ciento ocho Multiplicando Tres por tres Nueve por equis El nueve pasa a dividir ¿Cuánto vale equis? Doce Equivalent ¿Qué clave sería? Ah bien O sea Solo te estaba asustando Parecía tranca ¿No? Uno lo lee Y se complica Ah sí que es esto Y era fácil ¿Está bien o no? Hola ¿Estamos? ¿Todo bien? Claro Catalina Te complica Entonces No es que seas mal En matemática Catalina Tu problema es Entender El texto Nada más ¿Sí o no? Solo tenías que entender El texto Nada más ¿Ya? Solo el texto Listo Continuamos A ver Continuamos A ver Listo Vamos con la pregunta ¿Qué viene? Las seis ¿No? Vamos con las seis A ver rapidito Ya hemos hecho Lo más trancas ¿Ah? Ni te quejes Vamos a acabar Ahí 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 A ver las seis ¿Qué dice las seis? Prepárate Con las seis ¿Qué dice las seis? ¿Qué dice las seis? En una feria agropecuaria Ocho patos Cuestan lo mismo Que cinco gallinas ¿No? Ocho patos Cuestan lo mismo Que cinco gallinas Diez gallinas Cuestan lo mismo Que tres pavos Seis pavos Cuestan lo mismo Que cuatro conejos ¿Cuántos patos darán Por dos conejos? ¡Wow! A ver La A me dice Por ahí Tende ¿Está bien? Ya pues A ver Ocho patos Ocho patos Cuestan lo mismo Que cinco gallinas Ahí Que cinco gallinas ¿Qué más? Diez gallinas Diez gallinas Cuestan lo mismo Que tres pavos Que tres pavos Seis pavos Seis pavos Cuestan lo mismo Que cuatro conejos La pregunta es ¿Cuántos patos darán Por dos conejos? Por dos conejos ¿Cuántos patos darán? X pavos X pavos ¿Estamos de acuerdo? X pavos Listo ¿Qué hacemos? Multiplicamos Multiplicamos De arriba hacia abajo Chuc, chuc, chuc Multiplicamos Y cancelamos Todo lo que podemos ¿No? Por ejemplo Acá Mira Mira Cinco por tres Quince por cuatro Sesenta Y diez por seis Sesenta Se canceló ¿Sí o no? Sesenta Sesenta Ocho por dos Dieciséis Que es igual Que X Clave correcta Alternativa A B Apague su micro Por favor Si fueran tan amables Apague su micro René Apaga René Apaga tu micro René Apaga tu micro Si está Jorge Por favor Que me dé el anfitrionaje No puedo bloquear A los que hablan Jorge ¿Estás por ahí Jorge? Apague su micro René Está con el nombre René Gracias Ok Ya Continuamos Apague su micro René Ya Vamos con la Siete ¿Qué te salió en la siete? Rápido Es conocido Tú mismo eres La siete Vamos con la siete ¿Cuál es la siete? ¿Quién me dice? Siete Siete La seis Ya Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver Siete La seis Veamos Dice Dos kilos De mondongo Equivalen A cinco Kilos De carne Molida ¿No? Tres Kilos De carne Molida Equivalen A cuatro A cuatro De corazón Cuatro Kilos De corazón Lo voy a poner así Para no confundir Pregunta ¿Cuántos De corazón Cuántos De corazón Se pueden hacer Con nueve De mondón Y ya está Y ya está Y ya está Vergüenza de hacer esto Y ya está Tú mismo eres Multiplicamos De arriba De arriba Hacia abajo ¿No? ¿Y qué tenemos? A ver Eh No Caballero A multiplicar Acá Acá sería 6X Y acá Cinco Por cuatro Veinte Por nueve Ciento Ochenta ¿No? Seis Divide ¿Cuánto Vale X? Treinta La respuesta Sería Treinta Clave Casa ¿No? Casa Ya mira Cuando ya maneja Ya está Ni cancelar Quieres Tú me mueves ¿Está bien? Listo Continuamos Pregunta Ocho Vamos con la Ocho ¿Qué marcas En la Ocho? Dime Hazme feliz Ya hemos hecho Lo más difícil Pecatalino Ya hemos hecho Los trancas Solo me queda Completar No Pecatalino Tampoco Ya es que está fácil Sino que ya manejas Pecatalino Tú solita Te desanimas ¿Sabes? Tienes que animarte Y en ese nivel Ya sé Ya estoy preparado Si le sale Está fácil Lo difícil Habíamos hecho Listo Ahí está Pregunta Número Ocho Vamos con la Ocho Ahí está La Ocho A ver Uy 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 O sea 50 Colegas No resisten Ya ves La Ocho Rapidito ¿Qué dice La Ocho? Veamos Dos kilos De arroz Dos kilos De arroz Cuestan Lo mismo Que tres De azúcar ¿Está bien? ¿Qué me dice? Dos de arroz Tres de azúcar Cuatro de fósforo Valen que cinco De azúcar Cinco de azúcar Valen lo mismo Que cuatro Cajas de fósforo Ahí está Que cuatro Cajas de fósforo Ahí está ¿Qué más? ¿Qué más? Apague su micro Tres de aceite Valen Treinta soles Pero aceite Con soles Todavía no tiene Nada que ver acá Sigo leyendo Ocho De fósforo Ocho De fósforo Lo puedo cambiar Por cuatro De aceite Cuatro De aceite Mira Hasta ahorita He usado Este dato He usado Este dato He usado Este dato De acá Primero Observar ¿Qué El equipo De 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 Laura López Huilca Estamos Escuchando Tu clase Sobre una base Que ya Dejó El técnico Anterior Laura López Huilca Estamos Escuchando Tu clase Jorge ¿Podría Bloquear Por favor Laura López Huilca Me apena Realmente Que siendo Ustedes Colegas No sé Yo Hay veces Me quedo Sorprendido ¿Es Posible Escuchar Dos Profesores A la Vez ¿Será Una Buena Preparación En realidad Me estoy Preparando Bien Escuchando A dos Profesores Simultáneamente Uno Que Bueno Se Imagínense Escuchar A dos Profesores A la Vez Yo Entiendo Su Desesperación Desesperación Hay veces ¿No? Pero Me preocupa Yo sé que Algunos también Están así Hacen eso Están acá Y están acá Eso no es bueno Tú sabes Tú eres Profesor Tú eres un Formador De alumnos Tú eres Docente Tú tienes Una carrera Sabes que Ese es Antipedagogia No se puede dar Pero hay gente Que lo hace Bueno No digo No digo No digo más Ya Continúo La noche Está linda Dos de arroz Tres de azúcar Cinco de azúcar Cuatro de fósforo Y luego me fui a este dato Ocho de fósforo Lo mismo que Cuatro de aceite ¿No? Ya está Y luego acá Tres botellas de aceite Treinta soles Ahí sí me conviene Tres de aceite Treinta soles Tres de aceite Cuánto Treinta soles Pregunta ¿Cuánto costará Seis de arroz? Ajá Seis de arroz ¿Cuánto costará? Le voy a poner X soles Seis de arroz X soles Ya está ¿Qué hacemos? Ya tú sabes Multiplicamos De arriba hacia abajo Y lo que se puede cancelar Se cancela Por ejemplo A ver acá ¿Qué podemos? Por ejemplo Mira Ocho por tres Veinticuatro Seis por cuatro Veinticuatro ¿Está bien o no? Acá mira Acá Acá Mira 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 mi habilidad Dos por cinco Diez Dos por cinco Diez Décima Décima Tres Dos por cinco Diez Décima Décima Tres Ya está ¿Qué queda? Queda X Igual a Tres por cuatro Doce Por tres Treinta y seis La respuesta sería Treinta y seis ¿Qué clave? Alternativa B ¿De acuerdo? Facilísimo ¿No? Facilísimo Ya está Seguimos Seguimos A ver ¿Qué marcastes O qué marcas En la nueve? Habla O calla Para siempre ¿Qué marcastes En la nueve? Habla O calla Para siempre La nueve A ver Está fácil ¿No? A ver ¿Qué marcas? Dilo Dilo con estilo Y con ganas ¿Qué marcas En la nueve? A ver ¿Qué marcas Ahí? ¿Qué marcas ¡Bien! ¡Bien! listo, veamos dice ocho mangos ocho mangos cuestan lo mismo que qué que catorce naranjas ocho mangos, catorce naranjas dos piñas lo mismo dos piñas, lo mismo que seis naranjas entonces acá tiene que ser así mira, y agarra esto ocho mangos lo mismo que catorce naranjas pero acá dice dos piñas lo mismo que seis naranjas qué es lo mismo decir que seis naranjas lo mismo que dos piñas dos piñas está bien y hasta qué más siete piñas siete piñas lo mismo que cinco melocotones ajá siete piñas lo mismo que cinco melocotones está bien qué más dice tres docenas de melocotones o sea treinta y seis melocotones cuesta lo mismo que seis naranjas que dos docenas de papaya dos docenas de papaya dos docenas sería veinticuatro veinticuatro papayas pregunta ¿cuántos mangos cuesta lo mismo que quince papayas? ¿cuántos mangos x mangos lo mismo que quince papayas? y ya está luego de acomodar solamente me queda cancelar o simplificar ya está multiplico de arriba hacia abajo ahí está listo a ver ya las especies se cancelan pero por acá mira lo que voy a hacer observa mira 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 veinticuatro por dos cuarenta y ocho y ocho por seis cuarenta y ocho chao ¿sí o no? veinticuatro por dos cuarenta y ocho ocho por seis cuarenta y ocho ¿sí o no? ¿qué más? séptima mira 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 séptima séptima uno séptima dos séptima uno séptima dos ¿qué más? que más que más mira puede ser esta quinta 1 quinta 3 y como ya no me quiero molestar mejor ya multiplico a ver acá 36 por 3 108 igual a 12 queda 12 2 divide cuánto vale x si 54 yo sé dónde estás fallando en simplificarse tienes que ser hábil para la simplificación porque estás sacando mitad mitad tercia tercia cuarta uy te vas a demorar un año tienes que practicar este significado ayúdala a tu hijito a hacer su tarea a tu sobrino también sí sí no hay problema ya listo tienes que practicar eso bastante bueno coleguitas un gusto servirles el día de hoy cuídense dios mediante nos estamos viendo la próxima semana cuídense bendiciones nos vemos chao felicito a los 140 que se quedaron hasta el final chao chao bendiciones nos vemos gracias profesor adiós Gracias por ver el video.